Se atendió en su momento aquí, pero fue por el problema de imperatividad. ¿A qué razón llega aquí al DIF? Pues no lo canalizan de la escuela, por problemas ahí de comportamiento. Entonces pues se le dio un seguimiento, el cual pues su mamá venía con él aquí a las citas y era todo normal. A su vez pues se le atiende con la psicóloga. La psicóloga pues le manda a hacer el estudio con el neurólogo. Ya obteniendo los resultados del neurólogo, pues se hace la determinación de que era imperatividad. Se manda a trabajo social, a hacer las siguientes revisiones correspondientes, pues las que nosotros llevamos aquí a cabo en la institución. Del cual pues hasta en esos momentos pues todo se veía normal. Yo le estoy hablando pues prácticamente de ya casi un año, que fue en el 2018. Como nueve, doce veces más o menos. Cuando él no se presentaba juntamente con la mamá, se le hablaba por teléfono. Oye, ¿sabe qué? Pues le estamos esperando, te toca tu cita. Y pues a veces decíamos, no tengo para solventar la cuota, que la cuota pues es mínima. Y del sistema y se le condonaba. Pero pues precisamente fue a causa de ese problema que él tenía de imperatividad. Del cual se le tenía que, pues ahora sí tratar, pero con el área de psicología. Y tratamiento que ya el neurólogo en su momento, pues él va a determinar o que no. Ahí el dictamen de la psicóloga juntamente con la persona de SEMAI, que es nuestra licenciada, pues no lo determinaron. Así, si hubiésemos nosotros tenido por ahí un indicio de alguna violencia así, pues luego nosotros damos reporte al ministerio público. Porque también no le corresponde al sistema de llevar a cabo todo ese proceso. Fue la trabajadora social hacer esas supervisiones. No nada más es una sola vez que van, sino si se hacen constantes y todo parecía. Pues ellas no tenían un domicilio en particular, porque no tenían casa propia. Pero sí estábamos en constante, porque cuando ellas venían a las citas decían, Ahora ya me cambié para tal lugar, o mira esto, o lo otro. Y pues se supervisaba y en su momento nosotros no detectamos esa parte.